La noche del sismo del 19 de septiembre de 2017, yo manejaba mi taxi. En ese entonces, yo trabajaba el turno nocturno, y por consecuencia, pasaba la tarde durmiendo para estar a tono con mi horario laboral. Si bien tenía claro que había temblado y que era algo serio, en ese justo momento no tenía idea de la magnitud de las cosas, por lo que salía a trabajar, esperando una noche lenta. De cualquier modo, no me podía dar el lujo de no hacerlo. Mi trabajo no me permite ahorrarme una noche. Siempre hay cuentas por pagar. Conforme fui recorriendo la ciudad, me di cuenta de que estaba más tranquila de lo usual, reflejo de que la gente estaba ahora en sus casas. Escuchaba por la radio que las colonias más afectadas eran aquellas cercanas a la Roma, y también en portales. Más por curiosidad que por pensar que iba a levantar pasaje, conduje hacia Roma Condesa, esperando quizá ver algo de lo sucedido, y con tantita suerte, quizá agarrar pasaje. Por fortuna, así sucedió. Un joven me hizo la parada. Era un clásico godín. Ya saben, empleado de oficina. Bien vestido, con traje y de aspecto prolijo. Me dijo que iba hacia la calle Presidentes, en la colonia Portales, cerca del Parque de los Venados. Eso me ayudó con mi curiosidad. Yo tenía el morbo de ver qué pasaba por las zonas afectadas, y me vino como anillo al dedo. Pero, confieso que en ese momento, yo sentía una especie de necesidad de ayudar al joven. Sin motivo alguno. Habíamos cruzado un par de palabras cuando mucho. Llámenlo empatía, si quieren. En camino hacia el destino de mi pasajero, fuimos platicando del sismo. Él me decía que ahí en el edificio donde trabajaba, se había sentido muy, muy fuerte, y que varios de sus compañeros se habían asustado muchísimo. Yo le decía que me agarró dormido el temblor, y que no tenía claro qué tan grave estuvo la cosa, sino hasta que salía a trabajar. Me atreví a decirle que justo por ahí por su casa, o lo que yo creía que era su casa, se tenían reportes de afectaciones serias. El joven cambió su expresión a una de preocupación, y comenzó a palpar las bolsas de su saco y de su pantalón. No encuentro mi teléfono. Creo que lo perdí en todo este ajetreo. Me dijo mientras seguía buscando entre sus bolsillos. Me dijo que estaba preocupado por su mamá, y que, si no era mucha molestia, que le prestara mi teléfono para llamarle. Accedí sin problema, y el joven le llamó a su mamá, pero esta no contestaba, o la llamada no conectaba. Todos sabemos que ese día las comunicaciones estuvieron fatales. Después de varios intentos, logró llamar y que entrara al buzón de la señora. El joven me pregunta cuál es mi número, y le dejó un recado a su mamá. Mamá, ¿dónde estás? Yo estoy bien, pero perdí mi teléfono. Ya voy para allá, márcame este número si puedes. Luego me regresó mi teléfono, y seguimos conversando unos minutos. A medida que nos acercamos a la zona de portales, el tráfico aumentó por tantas calles cerradas, y pudimos apreciar varios edificios colapsados. Recuerdo con mucho dolor el edificio de la calle Petén. El joven y yo vimos a la distancia la tolvanera que se hacía por todos los escombros que levantaba un número gigante de voluntarios que estaban tratando de ayudar y sacar posibles víctimas de ahí. Yo me puse nervioso, sobre todo porque el joven ya no podía ocultar su angustia. Con justa razón, pues no podía comunicarse con su mamá. De pronto sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Tomé la llamada, y dentro de mí deseaba que fuera la mamá de mi pasaje, diciéndole que todo estaba bien. La llamada no se escuchaba bien. Se oía distorsionada. ¡Hijo! ¡Hijo! Recuerdo que sentí un alivio, y volteé con una sonrisa a darle el teléfono al muchacho. ¡Mire, joven! ¡Es su mamá! Pero para mi sorpresa, no había nadie en el auto. Me quedé paralizado. Solo el claxon de los vehículos que me presionaban para avanzar me hizo reaccionar parcialmente. Me tuve que orillar para procesar lo que me pasaba en ese momento. No tuve ni un respiro cuando el teléfono vuelve a sonar. Era el mismo número. Pero esta vez la llamada no se escuchaba distorsionada. La voz de la mujer emitió unas palabras que no puedo olvidar. Explicándome que no podía localizar a su hijo. Que escuchó el mensaje que le dejó en el buzón de voz. Y que llamó de regreso porque estaba hundida en la angustia. Pues el edificio donde trabajaba su hijo había colapsado en el sismo.